El fin de semana, en horas de la madrugada, se realizó una operación denominada CEDRAL en los pueblos que están en las faldas del Parque Nacional Chirripó. Se articuló con la Fuerza Pública, personal del Área Protegida, con la coordinación de la Administradora Laura Díaz, los funcionarios del Área de Conservación Amistad Pacífico y la Inteligencia del Grupo Operacional Ambiental del SINAC. Como resultado, se obtuvo que una persona fue detenida, la cual se puso a la orden de la Fiscalía Adjunta de Pérez Celedón, a quien se le decomisaron casi dos kilos de carne en apariencia de Tepescuinte, un perro que quedó a la orden de Senasa, una motocicleta y las denuncias respectivas. Por su parte, la Fuerza Pública decomisó un arma calibre 22 y detuvo a otro sujeto. Al caso, se le dará continuidad en fragancia. En esa oportunidad, según los informantes, el interés de la cacería era en apariencia por Dantas. El operativo conjunto respondió a la denuncia de personas quienes deseen permanecer en anonimato, pero que defienden los recursos naturales, a los que de paso se le agradece el esfuerzo y la iniciativa de denunciar para poner en evidencia estos actos delictivos. En el campo se encontraban funcionarios como Andrés Mora, Laura Díaz, quien junto con Mauricio Hernández coordinaron la operación de inteligencia. Los funcionarios son integrantes de la GOA. Según indicó la administradora del parque, este operativo es resultado de la coordinación conjunta con la Fuerza Pública, con quien se está trabajando y se continuará haciendo posibles operativos, tanto dentro como fuera del Parque Nacional Chiripo.